Estamos viendo en el curso de matrimonios sobre la roca, estamos viendo cuatro principios para un cónyuge, varón o mujer que está edificando solo. Porque así es la vida. A veces es el esposo el que edifica y la esposa como que se vuelve mea taimada, mea mundana. Pero a veces sucede a la inversa, que la esposa se recupera, se pone espiritual en las cosas de Dios y es el esposo el que flaquea, tambalea y se enfría. Entonces uno de los dos cónyuges es el que tiene que poner el hombro. Y hasta aquí hemos visto dos principios. El primer principio, ¿quién se acuerda? A ver, el primer principio era que uno tenía que estar sometido, sometida completamente a Dios, ¿no? Porque el problema es que a veces cuando uno no se somete a Dios, entonces ahí tiene problemas en el matrimonio. Segundo principio, vimos la semana pasada, era que el cónyuge, sea el esposo o la esposa, tiene que estar dispuesta o dispuesto al sacrificio, a sufrir. Aunque el otro cónyuge no quiera sufrir, ni quiera pagar el precio, pero si tú quieres sacar adelante tu matrimonio por tus hijos y por Dios, entonces tienes que sacrificarte, estar dispuesta al sacrificio. Y ahora, en esta tercera semana, estamos viendo este tercer principio, que es edificar, ¿no? Que el tercer principio que un cónyuge está edificando sola o solo, es en cuanto a tener una visión. Viendo, pero tú tienes que tener una visión del mañana, ¿cómo? ¿Qué esperas de tu matrimonio? ¿Qué deseas de tu matrimonio? ¿Qué quieres hacer con tu matrimonio? Eso es muy importante, tener una visión clara, ¿por qué te casaste? ¿Para qué te casaste? ¿Cuál es la visión? ¿Qué deseas de tu matrimonio? Correcto. Su visión. Por ejemplo, ¿cuál es la visión de Dios? Es que todos los seres humanos, en todo el pueblo y nación, conozcan al Padre y a Jesucristo para vida eterna. Por ejemplo, el matrimonio, según Dios, es que su hijo, varón Cristo, se case con la iglesia, la esposa, ¿ves? Para glorificarse. Ese es el tema. Ojo, entonces, ¿qué es la visión? Ahí ponemos, vemos ahí una figura, ¿no? Una persona que está mirando, está con un enfoque. Es la imagen que se percibe como real, sin tener todavía una existencia verdadera. O sea, tienes que ver a tu esposo, a tu cónyuge, a tu esposa, a tu matrimonio, no como es ahorita, con los problemas, dificultades, apatías. No, tienes que verla, tu matrimonio, como Dios quiere que tú la veas. O sea, tener una visión clara, ¿qué es lo que esperas de tu matrimonio? Pero tienes que mirarla, no con tu paradigma, ¿no? De novela o de Hollywood. O como dijo tu papá o tu mamá. No, tienes que tener la visión en Cristo. Por eso puse el dibujito ahí, puestos los ojos en Cristo. Tienes que mirar tu matrimonio con los ojos de Cristo. Muy, pero muy importante. Y acá vemos nuevamente, ¿no? Es muy importante asegurarte cuál es la visión de tu matrimonio, ¿correcto? Porque si tienes visión, va a definir, vas a describir la situación futura que deseamos tener. O sea, ¿qué deseas tú? Porque si tú le preguntas a tu esposo, ¿qué deseas para nuestro matrimonio? De repente, él quiere otra cosa, ¿no? Entonces, mejor ni le preguntes. Pero tú tienes que tener una visión clara de cuál es la visión para tu matrimonio. Si deseas salvar tu matrimonio y recuperar el amor de tu pareja, el primer amor, entonces presta mucha atención. Aprende a frenar tus pensamientos negativos acerca de tu esposo o de tu esposa. Porque de repente ya tú a estas alturas del partido te sientes desanimada o desanimado. Dices, no, esto no puede ser, mejor ya no sigo, ya no insisto. Entonces, no, no, no. Quita esos pensamientos negativos, desarrolla el hábito de concentrarte en los atributos positivos que tenga tu cónyuge. Este paso es crucial en el aprendizaje para guiar tu corazón, amar de verdad a tu cónyuge. Es una decisión que tú debes tomar, ya sea que tu cónyuge, que tu esposa o tu esposo se lo merezca o no se lo merezca. Correcto, por eso que ya vimos en el segundo principio que debes estar dispuesta, dispuesto a sufrir. Un matrimonio sólido, como Dios quiere, pocas veces se compone de dos personas que se mantienen fuertes en todo tiempo. Más bien, de un esposo y una esposa que se turnan siendo fuertes para ayudarse el uno al otro en momentos, ¿no? Es como como la canción. A veces el esposo tiene que ser el fuerte o a veces la esposa. Si este es tu caso, entonces este es tu tiempo en que tú tienes que ser el cónyuge fuerte para levantar tu matrimonio. Entonces, el matrimonio es más que una promesa que hiciste cuando te casaste, de vivir juntos, sino es dar lo mejor de ti para ser feliz y hacer feliz a tu compañero. Entonces, olvídate, no, es que yo me casé para que mi esposo me haga feliz o para que mi esposa me haga feliz. No, no, tú te casaste para tú hacer feliz a tu cónyuge. Ahora, como cosecha de eso, como resultado, tú vas a cosechar lo mismo que siembras en ella o en él. Y si quieres llegar a la edad de mis papás, recuerda que mi papá, mi mamá estuvieron casados como setenta años, creo, sesenta y pico, ya casi para setenta. Y así, viejitos, te he enseñado que habían fotos, ¿no? Mi papá se fue de noventa y nueve años y mi mamá de noventa y cuatro. Ahora, tú, de ninguno de ustedes, creo que llega a los sesenta años, a los cincuenta. Entonces, tú tienes que apuntar a eso, a que tu matrimonio llegue hasta de viejitos. ¿Correcto? Y no como ahora, ¿no? Hay muchos matrimonios que vemos y ya el esposo se da la espalda, la esposa también le da la espalda, la otra no quiere hablar, el otro está preocupado, pensativo. Es el típico matrimonio de esta época y puse de matrimonio jóvenes. También dice el tema que, por ejemplo, tienes que tener una visión clara a dónde va tu matrimonio. Si no, ya deja estos días lo que estás haciendo, no seas Marta, se María, corre, vete a la playa. Si estás cerca, uno o dos días y ponte a pensar en tu matrimonio. Pídele a Dios cuál es la visión. Como un arquitecto, antes de edificar una casa, un edificio, él tiene que hacer los planes. Porque si tú, como esposa, como esposo, tú no sabes lo que quieres, entonces lo que obtengas en tu matrimonio será por puro accidente. Te lo repito. Si no sabes lo que quieres, entonces lo que tú obtengas en tu matrimonio va a ser por suerte o por casualidad. Pero si tú quieres que pase algo en tu matrimonio, entonces tú tienes que ser como un buen creador, o sea, un buen arquitecto, un compositor o un artista, ¿correcto? Para que las cosas, primero, tú tienes que verlas, planear un plan, así como hace el arquitecto. Espero que estén escribiendo porque, segundo, o como un compositor, que antes de que tú escuches la canción, tú tienes que tener la visión, tienes que escuchar la música, tienes que ver la letra de la canción antes de escucharla cantar. Entonces tú, antes de ver tu matrimonio, o a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposo, como tú quieres verlo, como Dios quiere verlo, tú tienes que verlo en visión, ¿te acuerdas? Tienes que planearlo, tienes que tener estrategias, etcétera. Y para eso se requiere trabajo, trabajo, ¿ya? No es así todos los días hacer lo mismo, porque si tú sigues haciendo todos los días lo mismo, en tu matrimonio no va a pasar nada nuevo. Si quieres algo que nunca has tenido en tu matrimonio, tienes que hacer algo que nunca has hecho por tu matrimonio. Te lo repito, si quieres algo que nunca ha pasado en tu matrimonio con tu esposa o con tu esposo, tú, tú, tienes que hacer algo que nunca hiciste. ¿Correcto? Y para eso tienes que tener una visión clara, tienes que tener planes claros. Es como un artista, ¿no? Quien pintó la Mona Lisa, antes de plasmarla, él tenía que tenerla acá en visión, ¿correcto? O como un pintor, antes de ver el cuadro, ya tiene que estar en la cabeza. Muy importante. Proverbios, capítulo 29, 18. Sin visión, la gente se muere. Si no tienes visión en tu matrimonio, no pasa nada. El diablo es el que va a dirigir tu matrimonio. Entonces tienes que tener una visión clara. ¿A dónde quieres llevar tu matrimonio? Una meta sin un plan es solo un deseo, ¿correcto? Porque tú puedes decir, yo deseo, yo deseo, estoy orando por mi matrimonio, por mi esposo, por mi esposa, por mi familia. Ya pues, esos son deseos. No, tienes que tener metas, planes, no solamente una meta. Tienes que tener un plan, ¿ya? Hola. Porque muchos de los cónyuges están como Alicia, en el país de las maravillas. Ahí está el gato ron ron. Y le dice, ¿no? La Alicia le dice al gato ron ron. ¿Podrías decirme, por favor, don gato, qué camino debo seguir para el estancamiento en que está mi matrimonio? Mira cómo está mi cónyuge, mi situación difícil. Y el gato ron ron, ¿qué te responde? Te dice, esto depende en gran parte, Alicia, del sitio. ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llegar? Y Alicia le dice, no me importa, no sé a dónde vaya mi matrimonio. Entonces, el gato ron ron, ¿qué es lo que te dice Alicia? Entonces, tampoco importa, pues déjalo así, doma. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, tienes que tener una visión clara. Si estás edificando, luchando, sola o solo en tu matrimonio, tienes que tener claridad. ¿A dónde va tu matrimonio? ¿A dónde está yendo tu familia? ¿O están viviendo por vivir la vida? El que tenga oído para oír, Proverbios 21, 31. El caballo se alista, ¿ves? Para el día de la batalla. Es su plan. Comida, come, y él sabe que va a correr. Es un caballo de carrera o va a ir a la guerra. ¿Ves? Tiene una visión clara, un propósito. Está siendo preparado y entrenado para ello. Y el que lo va a conducir depende de Jehová, de Dios. Dice, más Jehová es el que da la victoria. Ahora, Dios nunca te va a dar la victoria en tu matrimonio. Correcto. Si es que tú no tienes o no sabes cuál es el plan que Dios tiene para tu matrimonio, para tu cónyuge, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos. El que tenga oído para oír, que oiga. ¿Correcto? Ahí está. Te hago una pregunta. ¿Por qué a los caballos se les ponen puestos, esto es así como tapa ojos, pero no total, sino hacia un lado? Ve, para que no pierdan el enfoque, para que no se distraigan, tienen que estar apuntando a la meta. Hola, pero tú dices, yo estoy años sufriendo con mi cónyuge, estoy años con mi esposa, no me hace caso. Mi esposo no sé qué tiene. ¿Qué pasa? Es que tú no estás enfocada. No estás enfocado. Enfoque, enfoque. ¿Correcto? Enfocado. Una sola cosa. Visión clara. Y la esposa también tiene que estar bien enfocado. Tienes que concentrar todos tus pensamientos en el trabajo que tienes entre manos. ¿Por qué? Porque los rayos del sol no arden hasta que se enfocan. Si tienes una lupa, una lupa en tus manos, y tú quieres que queme en un papel, tienes que enfocar la luz del sol sobre la lupa y tratar de tener enfoque para que se produzca fuego. Igual es. Igual el esposo, concentra tus pensamientos en el trabajo que tienes en tus manos, porque los rayos del sol no arden hasta que te enfoques. ¿Quién dijo eso? El principio está en la Biblia, ¿no? Dele puesto los ojos en Cristo. Y ya te dije la primera cita. Pero esto lo dijo Alexander Graham Bell, el inventor del foco. Hebreos capítulo 12, del 1 al 11. Puesto los ojos en Jesús, ¿correcto? En Jesús. En él. Hebreos 12, 1, 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, ¿ve? Y tienes que correr con paciencia la carrera que tienes en tu matrimonio por delante. Puesto los ojos en Jesús. En el diccionario griego Strong, dice ahí, fijar la atención en Cristo, ¿correcto? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. ¿Ve? Cristo estuvo dispuesto a sufrir como es.